¡Aquí va! ¡Menucas, muereles! ¡Menucas, muereles! ¡Puedan escuchar! ¡Puedan escuchar! ¡Puedan escuchar! ¡Para todas las marcas sonidas! ¡Eltras aztecas! ¡El N.C. ¡Escúchan! ¡Menucas, pobres! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Ruto y Conzalos, con la ciudad de la solidaria. ¡Solido Luis! ¡Bienvenido! ¡A la máxima docencia solidaria! ¡Y el alzado! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡A lucha! ¡Y se nos da! ¡Bienvenido! ¡Este es la curva conguera! ¡Este es la curva! ¡Para todo el medio solidario! ¡A la máxima docencia solidaria! ¡Venvenido! ¡A la máxima docencia solidaria! ¡Este es el camino! ¡Como no hay títulos del grupo! ¡Este es la curva! ¡Este es la curva! ¡Este es la curva! ¡Oy se ve! ¡Ya, wey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se nos da! ¡Se nos da! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Escucha! LAS NATAS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!